Novena San Agustín Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Oración Inicial Peregrino y enfermo vuelvo a Ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera y agobiado por el peso de mis males. He experimentado que lejos de Tu presencia no hay refugio seguro, no hay satisfacción que dure, ni deseo que dé fruto, ni bien alguno que sacie los deseos del alma que creaste. Aquí estoy, pobre y hambriento, Dios de mi salud, ábreme las puertas de Tu casa, perdóname, recíbeme, sáname de todas mis enfermedades. Úngeme con el óleo de Tu gracia y dame el abrazo de paz que prometiste al pecador arrepentido. Oh verdad, oh belleza infinitamente amable, que tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, que tarde te conocí, que desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Tercer día Lectura Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 1 al 5 Reflexión En tal disposición interior se encontraba aquel paralítico al que como sus portadores no podían introducirle ante la presencia del Señor. Hicieron un agujero en el techo y por allí lo descolgaron. Es decir, para conseguir lo mismo en lo espiritual, tienes que abrir efectivamente el techo y poner en la presencia del Señor el alma paralítica, privada de la movilidad de sus miembros y desprovista de cualquier obra buena, grabada además por sus pecados y langueciendo a causa del morbo de su consuficiencia. Si, efectivamente, se ha alterado el uso de todos sus miembros y hay una auténtica parálisis interior. Si es que quieres llegar hasta el médico, quizás el médico se haya oculto dentro de ti. Este sentido verdadero se haya oculto en la escritura. Tienes que abrir el techo y depositar en presencia del Señor al paralítico, dejando a la vista lo que está oculto. San Agustín, Sermón 46 Meditemos unos instantes y pidamos la gracia que deseamos conseguir en esta novena. San Agustín, Sermón 46 Versamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria a la Santísima Trinidad, en memoria de la devoción con que veneró este misterio el Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, estabas dentro de mí, pero yo de mí mismo estaba fuera, y por fuera te buscaba. Estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me mantenían alejado aquellas cosas que, si en ti no fuesen, no existirían. Pero me llamaste, gritaste, derrumbaste mi sordera, brillaste, resplandeciste, ahuyentaste mi ceguera, derramaste tu fragancia, la respiré, y suspiro por ti. Gusté, tuve hambre y sed, me tocaste, y ardo en deseos de tu paz. Que yo te conozca, Dios mío, de modo que te ame y no te pierda. Que me conozca a mí mismo, de tal manera que me despegue de mis intereses y no me busque vanamente en cosa alguna. Que yo te ame, Dios mío, riqueza de mi alma, de modo que esté siempre contigo. Que muera a mí mismo y renazca en ti. Que sólo tú seas mi verdadera vida y mi salud perfecta para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.